A ver las guanitas Virgencita María Aquí están Todos estos hijos tuyos Guárdanos Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón de María Al corazón De la madre de Dios Al corazón De María Al corazón De la madre de Dios Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón de María Al corazón de la madre de Dios Al corazón Al corazón de María Al corazón de María Al corazón de la madre de Dios Al corazón de María Fuerte al corazón Al corazón de la madre de Dios Y yo quedo rapeando el Señor Al corazón perfecto de María Yo mi oración elevo cada día Yo sé que el Hijo la escuchará Y el Padre me la concederá Porque Él me ama, me lo demuestra Porque el rosario sí tiene fuerza Cuando yo resto tranquilo estoy Porque mi oración valideca al Señor Al corazón de María Al corazón de la madre de Dios Al corazón Aquí están Estos son tus hijos madre Consagrándose a ti, a tu corazón Al corazón Los jóvenes, los niños, las familias La iglesia, la iglesia, a tu corazón Al corazón Corazón inmaculado de María Ser la salvación del alma mía Al corazón Aquí estamos Madre Santa Nuestro corazón ponemos en tu corazón Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón El corazón El evo cada día Yo sé que el Hijo la escuchará Y el Padre me la concederá Porque mi mamá me lo demuestra Porque el rosario sí tiene fuerza Cuando yo resto aquí lo estoy Y amamos María Y amamos María Amén Amén ¡Aplausos! 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 Gracias.